hola familia de youtube miren les traigo la receta de unas galletitas que se llaman hojarascas de canela keto son para la dieta kilo son de almendras y son muy ricas miren vamos a necesitar dos tazas de harina de almendra dos yemas de huevo la cucharadita de una de royal y una de canela molida una taza de este azúcar que es ese sustituto de azúcar pero es azúcar glas y vamos a necesitar una barrita de mantequilla que son 112 gramos y para revolcar las vamos a necesitar a sustituto de azúcar un cuarto y una cucharadita de canela en polvo y un pedacito de papel de horno bueno pues vamos a empezar espero que les guste esta receta aquí en la harina de almendras vamos a poner el royal y la canela y aquí en la mantequilla vamos a poner el azúcar lo vamos a integrar muy bien y vamos a agregarle las dos yemas y aquí volvemos a partir a mezclar muy bien todo esto miren así y vamos a ir poniendo poco a poco la harina de almendra miren estas quedan muy suavecitas muy sabrosas solo hay que mezclarlas bien y vamos a ir poniendo poco a poco la harina de almendras y vamos a ir poniendo poco a poco la harina de almendras y vamos a meterla por unos 10 minutos al refrigerador porque las vamos a ir cortando miren quedan muy sabrosas muy con el saborcito a la canela pues como una hojarasca nada más que pues la hojarasca a veces va con con manteca vegetal ¿verdad? pero aquí pues es para para los de la dieta quiero que podamos comer con bajan carbohidratos también para diabéticos que no tengan mucho muchos carbohidratos bueno déjenmela amasar para ponerla en el papel aquí ya quedó así miren así, entonces la vamos a hacer como un rollito así lo más delgadito que puedan para que ustedes lo lo pongamos en un papel miren si ponemos toda junta nos va a salir muy grueso el rollito entonces mejor lo hacemos así el rollito lo más delgadito que se pueda para que no nos quede muy muy grande miren así así hacemos este rollito y lo vamos a meter al refrigerador por unos 10 minutos ya ya lo saqué del refrigerador miren endurecieron algo y las vamos a ir cortando a un a un a un mismo grosor miren así y las vamos a poniendo en la charolita y pues vamos a ir cortándolas las vamos a meter a al horno por 20 minutos a 350 bueno entonces miren así en este grosor en el grosor que ustedes quieran solamente que sea igual para que se cosa y miren que bonito al enfriarse miren la masa y van a ver ahorita que que delicia de galletas quedan muy ricas pues igual para los postres estilo que quiero estilo keto para los diabéticos pues también hay que hacerles sus sus galletitas verdad para que cenen a gusto que los postres haya para todo tipo de de personas bueno déjenme las termino y las empiezo a hornear y les aviso como vamos miren ya terminé de cortarlas y me salieron 36 y vamos a a a revolver la canela y el azúcar para que ahorita que salgan las revolcamos aquí bueno las voy a meter al horno ya salió la primera charola y se cocieron a los 13 minutos miren así las vamos a poner calientitas con su azúcar y miren miren que ricas quedan por dentro miren ya se fijaron y quedan muy ricas bueno familia pues una receta más espero que las que las hagan miren que ricas estas galletitas prepárenlas azúcar en las cuando estén calientitas miren miren que ricas pues un video más familia muchísimas gracias dios me los guarde y gracias por ver mis videos gracias por sus comentarios compartan para que este canal crezca un poquito más pues muchas gracias les agradezco mucho que dios los siga bendiciendo y nos vemos hasta la próxima hasta luego chau chau